Basta de tanta rutina Pensando de esquina a esquina Donde alegro el corazón Agarro mi cuatro viejo Y un conjunto sabanero Que toque con buen sabor Me calo mis alpargatas Aclaro bien mi garganta Y me encomiendo al creador Y sin pensarlo dos veces Y pesele a quien le pese Me voy para temblador Allí me atienden mejor Pues coseché los aplausos Después de ser sembrador Como comenzó el asunto Que me llevó a esta región Pues mi amigo Magni Torres Me hizo una invitación Llegué un día en la mañanita No había salido ni el sol Me recibió Magni Junior Con bastante educación Pa' celebrar la llegada Fritaron un valentón Hicieron un cafecito Endulzado con papelón Comenzó a llegar la gente Hubo movilización Unos a buscar un cuatro Otro cervecita y ron Y se prendió la parranda Con respeto y mucho amor Pues había muchas muchachas Que parecían una flor Cada una me decía Bienvenido a temblador Atención mi gente de Bolívar Puerto Ordaz San Félix Maturín Tucupita Nos vemos en temblador ¡Suscríbete! 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 Voy a seguir con el tema, brindándole este poema con toda mi inspiración A una gente hospitalaria, emprendedora y honesta de bonita religión Le pertenece a monagas, en la vía de tu pupita consigues a temblador Y hoy he querido decir, que sus fiestas patronales no tienen comparación Despertaron mi pasión, sus mujeres son más dulces que la culpa de un melón Tienen un panal de miel, dentro de su corazón, me gustó la de faldita, de vestido y pantalón Y no les voy a negar, que allí conquisté un amor, el mismo día que llegué Había coplero a montón, cada uno hizo lo suyo y le tocó a este varón Al subirme en la tarima, me embargué de la emoción Porque nunca me esperaba, una tremenda ovación Mi arpista Gustavo Guedes, jaló la prima y bordón Para que yo le cantara, con buena motivación Fui poniéndole la liño, a toda mi versación Y soltando esos piropos, que tengo en cada canción Comenzó a llover cariño, me bañé con su calor Hoy que me encuentro tan lejos, siento un profundo dolor Porque uno es como el perro, mala la comparación Ya que le provoca estar, donde lo traten mejor Cuando me voy a acostar, siempre levo una oración Pidiéndole al Dios del cielo, que bendiga esta región Que me permita volver mil veces a temblador